Hola chicas y chicos de Youtube En este vídeo quería desearos a todos un feliz 6.000 suscriptores Ya más de 6.000 Y ahora el objetivo es llegar a 7.000 Pero con 6.000 yo ya me conformo Porque con teneros a vosotros de suscriptores ya es una verdadera maravilla En este vídeo además de prometeros dos cosas que llevo prometiéndoles desde hace mucho tiempo Y querer cumplirlas ahora Las dos cosas son hacer el room tour por el exterior de mi casa y por el interior de mi casa También lo voy a hacer Así que el room no, el house tour sería house, home, como queráis llamarle Bueno en este vídeo especial 6.000 como os prometí a todos Tengo aquí a todas las personas de Twitter que han puesto Rebeca Mencióname en los 6.000 o algo parecido Yo las he puesto igual Y además de querer daros las gracias a todos por estar ahí siempre Las voy a mencionar a todas ahora y algunas de Youtube Que por eso tengo la tablet ahí encendida Así que vamos a empezar porque mira que tenemos nombres y nombres La primera La primera En poner el tweet fue Clots and Starts La segunda Virchela Con H al final Que es un gran apoyo para todos nosotros Porque siempre estuve ahí apoyándonos Apoyándome La tercera Mari Con dos is Love 2000 La tercera Desi M mayúscula M minúscula L Después está Forever Young Con dos os One Direction La Casitu Que es una persona que también nos apoyó durante muchísimo tiempo Gracias La Casitu con dos is y con dos os Isabelita Llanto Daphne Callender Creo que se pronunciaba Beatriz Indira Mari Con H al final Y dos is Barra Baja Y Eder Estai Ere Gómez Broken Oficial Que es un amigo mío Un saludo desde aquí Luchi Happy Entre Luchi y Happy Barra Baja Aroa MB Mayúscula Barra 21 Barra Baja Ángeles Viever Uno Noelia Mesa K15 Pedro Romero 121 Un beso Kanz K Pink Team Carlos Carlos Ussi También es mi amigo Un beso Carlos Aranz Barra Baja Lopetegui La K Natalia 3611 4747 Después tenemos Asara 12 S Río 1009 NH ADL Candela Barra Baja 14 S Que es una gran amiga Que he conocido en Youtube Una de las mejores Que he conocido gracias a Youtube Un beso Y me apoyan Todo es increíble Seguirla ya Candela Barra Baja 14 S Y después están los clubes de fans Que son Los míos Que es It's Rebecca Stones FC O Rebecca Stones Que es un respaldo de It's Rebecca Stones Lovelly Rebecca Love Rebecca Stone We Love E 939898 Fan J H Rebeca 13 Rebeca Stone CDF Natalia Youtube Que nos ha dado un gran apoyo Y Rebeca 939898 Un gran beso a todas Y gracias por vuestro Increíble apoyo Después tenemos a Lovelly Patito Isa Fernández Youtube O sea Y T Inouter Galaxy Barra Baja Un beso también Es una persona maravillosa Bte Eje Barra 2001 Que es Víctor Torres Un beso Celia Danz 1 Laura Youtube Celia Castel Eorme Lena Mis 5er Mis 5er Pues Yaiza 99 Ana Gómez 6649 1120 Luz Milaliz Cano Sonríese Feliz Sandrux One Direction Con un número David Ramos 1997 Yaiza Alonso Sai Paine Mous Mous Después tenemos a Dia Daya Ainara 18JB Justin Bieber Que nos ayudó a conseguir los 6.000 Muchísimas gracias Mediante grupos de Whatsapp Un gran apoyo Elena Barra Baja Supertop Una amiga mía Gracias por estar ahí Elena Después está Ana E D R J O 7 1 28 Y después las que entraron justitas Porque casi teníamos 6.000 Fueron Fixto Tom Fixto Tom Tom Angélica Barra Baja Hilo B4 Y Nuria J O 1 BC Y ahora voy a decir unas rápidas de Youtube Porque muchísima gente nos ha apoyado Y tengo aquí unas cuantas Laura Jordiera Marieta Ana Ana D. R.P Alba 63372 Ainara LM Anaeta Justur Harald Patricia Martínez Anita Presumida Frextra Polomor Paul Lala Christian Christian Barrec Martín Christian Barrec Martín Carla Erani Carla Erani Alexandro Experia Burberry Susu Olovera Juan David Ramos Ramos Luna Spectra Port Port Dest Maria José San Blas Beltrán Mille Kawai Ai Carlota Gabriela Torres They Love Me Rifta 1232 Anita Linda Linda 002 Laura Sofía Dada Lucía Monster 1 Kun De King Cristina Vals Carbonell Verónica Fernández Moreno Carla García Baikín Vpe821 Esa chica es maravillosa Nos estuvo apoyando siempre Creo que se merece una plaza aquí Porque fue una de las que más nos apoyó A mí me apoyó muchísimo Se lo agradezco en este vídeo Es una persona fabulosa V O sea Vpe821 Seguidla por favor Elena Echevarría Pues tenemos muchas más Pero es que no voy a poder decirlas a todas Marta Ribota Ribota Isa Fernández Victoria Genover Ari Carmen Vane Pink 969 Lucía Ortega Anita Linda Con 26002 Moda Andlu Marta Lover Yovat Y hasta aquí el vídeo Porque ya he mencionado a todo el mundo Increíble Un beso a todas Y espero que sigáis ahí Que pronto en el marcador De ahí arriba pongas 7000 En vez de 6000 Un beso a todos Y gracias por seguir ahí No te olvides de darle a like Suscribirte A ver si conseguimos 7000 rápido Con 8000 Que es mi número favorito Está lloviendo Haré un 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 vídeo especial Un beso a todos Y os quiero un montón Gracias por estar ahí Eclipseros al poder ¡Gracias! Gracias